Un tema bastante interesante, abogado, usted como un profesional debe saber más o menos que el día 21 de marzo es el Día Internacional contra el Racismo. Si me lo permite, en este día fue instituido por la Organización de Naciones Unidas, o sea la ONU, para proteger el derecho al buen nombre y existencia de cada uno de los seres humanos que pertenecen a las diferentes razas esparcidas por todo el mundo y se han ganado como un legado de sus antepasados. La xenofobia debe desaparecer entre todos los habitantes porque cada uno es un ser que viene a cumplir una misión sublime, física, moral o espiritual, de acuerdo a sus capacidades y conocimientos. Todos merecemos respeto y consideración. Es una obligación de quienes rigen el Estado o las instituciones ofrecer las mejores condiciones para desarrollar las actividades diarias. En los derechos humanos que se contemplan todos los aspectos relacionados a la ayuda dentro de la cultura social, económica, etc., que cada uno de nosotros debemos recibir. En esta fecha se llama a la reflexión a fin de que desaparezcan los odios, persecuciones, batallas, guerras, discriminación entre todos los seres que habitamos el planeta Tierra. Cada uno de nosotros ha amparado por la libertad, conocimientos que poseemos, cultura o preparación, habilidad o capacidad para hacer las cosas que tiene que desplegar a su misión en un lugar en el cual se haya ubicado. En estos últimos tiempos en el Ecuador ha desaparecido el odioso racismo. La prueba es que existen un gran número de profesionales en todas las ramas y carreras que se ofrecen en nuestro país. De todas las razas encontramos algunos parlamentarios, prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y técnicos o asesores en muchas instituciones estatales, públicas y privadas. Eso fue el día internacional del racismo. ¿Algún comentario, abogado, si usted fuera tan amable para nuestros queridos oyentes sobre lo que aún yo pienso que existe el racismo en el mundo? Este es un tema bastante, bastante de boga aquí en este país, los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy tratando de poner algo para mí mismo aquí. Ahora sí. Este es un tema bastante de boga acá. que... 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 déjenme eliminar esta... que aún en estos días, en estos días aún existe, abogado. Antes de empezar con el tema, quiero pedirles mil disculpas a los amigos que tenemos en Facebook. Esta página ha estado demasiado lenta, producto de la... del fuerte mensaje que ustedes nos dejan. He tenido que eliminar casi el 60%, ya lo he eliminado, me ha tocado casi toda la semana. Y es por eso que a veces, temporalmente, he puesto... he bloqueado para que me pongan cosas ahí, hasta terminar de limpiar. Porque esto me ha provocado que se corte la señal que semana a semana le estoy proporcionando a través de la Voz del Ecuador. Por cuanto... tengo que abrir el Facebook para leer los mensajes que ustedes nos dejan. y poderle transmitir al público. Como ustedes a veces me renombran, o me ponen, o me transfieren hacia mi Facebook. Imagínense, somos 5.000 personas, amigos que tengo en Facebook. Solamente con la tercera parte de ellos que me envíen una por semana, se me llena demasiado. Así que, mil disculpas, he tenido que bloquear temporalmente para poderla limpiar. Ese fue el sano motivo por cuanto he tenido que bloquear tanto el Facebook, en cuanto ustedes me estaban poniendo a veces, muy seguido, temas... Y a veces, temas que yo les permito que pongan, ¿no? Pero me gustaría que sean temas constructivos de aquí en adelante. Que le hagan un bien a la sociedad. Y que no se repitan. Porque a veces hay una sola persona que repite dos, tres cosas a la misma vez. Y eso me llena, y se me llena mucho el espacio que Facebook nos da a cada uno de nosotros. Y es por eso que he tenido que bloquearlo. Mil disculpas, así que una o dos semanas lo volveré a abrir. Pero, así que le pido comidamente que sea algo instructivo que nos vayamos... Cada una de las personas que disfrutamos de este maravilloso mundo del Internet, lo podamos disfrutar. Usted me preguntó respecto al... Claro que sí, respecto al racismo que aún existe en todos los países del mundo. Y todo alrededor del sistema planetario. Verán, ahora siempre ha existido el racismo. Siempre lo ha existido. Y parece mentira en los países de... A lo mejor de... Que se autocalifican del primer mundo. A lo mejor son los países más racistas que... Que existen, ¿no? Concretamente, vamos a hablar lo que... Con relación al racismo aquí y en nuestro país. Hay dos horas para poder hacer una diferencia entre... ¿Cómo está la sociedad en cuanto a este tema? Sí. ¿Quiere empezar aquí o quiere empezar por el Ecuador? Bueno, digamos de lo que... O vamos comparando el uno con el otro. Exactamente, así que la palabra la tiene usted, abogado. Ya, este... Con respecto, estamos viviendo nosotros aquí en Estados Unidos. A veces yo empezaba el programa, en la radio siempre lo decía. Estamos en los Esclavos Unidos de Norteamérica. Por cuanto... Por cuanto... El sistema... De este país nos hace ser esclavos del mismo. Pero, ¿por qué han hecho un sistema de esta manera? Porque así lo han concebido las personas que vinieron primero que nosotros. Recordamos que este país es un país netamente de gente indígena. De los indios que estaban acá antes con nosotros. Habían los indios Cherokee, los Seminor. Diferentes agrupaciones de indígenas que estaban... Eran autóctonos de esta América. Y si vamos a hablar concretamente en Estados Unidos, eran de esta parte, de este territorio. Cuando personas que estaban viviendo en el continente europeo, siempre estas personas eran conquistadores por excelencia. De tierras, de tesoros. Para llevárselas netamente a su trono, a su reino, a su reina. A la gente que gobernaba en diferentes áreas en el continente europeo. Llámese este el país de España, Portugal, Francia, Inglaterra. Toda esta gente, todas estas personas, eran personas de conquista. Querían conquistar siempre nuevos horizontes. ¿Para qué? Para realmente andaban en busca del poderío. Tener más territorio. Número uno y dos de apropiarse del oro, que ya era el... Y como lo es ahora y lo sigue siendo, el número uno en cuanto al poder económico. Quien más oro tenía era quien tenía la mayor fuerza. Y con esto conllevaba a la fuerza, a la fuerza bruta, que yo le llamo a través de las armas. Esto ha venido desde siempre, conquistando territorios. Estados Unidos fue la excepción. A pesar que vinieron unos disques en forma de paz, peregrinos, a buscar nuevas tierras para cosechas. Esa gente a la final sí vino con buenas intenciones, ¿no? Realmente vinieron a buscar tierras para sembrar y trabajarla y producirla. Pero tras de eso viene otra gente y viene con otro, con otra mentalidad. Con otra mentalidad que es netamente de apropiarse de las cosas donde ellos van. En este caso, donde ellos vinieron. Tanto los países europeos vinieron hacia América a conquistar. A conquistar tierras y a robarse las cosas que había en esa tierra. Concretamente, me gusta hacer un poquito, no tener pelos en la lengua para que la gente pueda entender, ¿no? Vinieron a saquear lo que había acá en América. Y en ese sentido fue lo que se vino provocando el racismo. Como ellos no podían trabajarlo directamente en la tierra o sacar el oro. Verdad, se inventaron un nuevo sistema y fueron al continente africano con personas que realmente no tenían el grado intelectual que tenían o tenían los europeos en ese entonces. Hicieron tierra de conquista. Pero en este caso conquistaron fue personas. A quienes esas personas esclavizaron para traerlas a trabajar acá. Cómo se trajeron el caballo, el burro, trajeron todas esas cosas. Y a estas personas los trataban realmente como verdaderos esclavos. Y que realmente solo ellos podían trabajar con, o los hacían trabajar para obtener sus riquezas. Y eso es realmente lo que ha estado ocurriendo acá en este país. Y esto viene a provocar realmente un racismo prolongado. Porque había mucha gente que lo hacían trabajar realmente como esclavos. Realmente que eran, o como animales de carga, animales de bestias que lo tenían para transportarlo. Importándole, importándole realmente lo que eran, que eran seres humanos, eran seres de ojo. Joder, por favor, no está. Cierra el micrófono que estoy en el aire. Esto es lo que nosotros queríamos nosotros proyectarlo. En todo caso, este racismo que después vivieron algunos personajes como Abraham Lincoln, Franklin, Roosevelt. Después, en una época ya contemporánea, estuvo este, este, ¿cómo se llama el, el que fue? No, bueno. Vieron pocas personas que trataron de aliviar un poco la situación. Ya le pusieron a los esclavos, le pusieron el apellido que tenían sus amos. Ya tenían ciertos privilegios, ¿verdad? Hasta, no hace mucho que, que hubo prácticamente como una guerra civil. Hubo una, una forma de que la gente podía ya poder entablar una conversación. Porque anteriormente el esclavo no era, no era, no se le permitía ni siquiera conversar con el amo. Simplemente era, era para recibir órdenes. Y esto de aquí, en este país, ahora estamos en la época, en la era de los dos mil. Ya no hay el racismo rampeante que había en esos tiempos. Pero todavía se conserva el celo, todavía se conserva el celo contra las personas que llegan después. Y eso es una conjunción entre celo y racismo. Es lo que hace que este país todavía esté en el, casi en el número uno del racismo en el mundo. Aquí las personas que vinieron primero, este, le niegan ciertos derechos, obligaciones. Le digan todo a las personas que vinieron después o hemos venido después. Y realmente eso ha, ha motivado a que en la parte política, por ejemplo, tengamos un, en este país, los esclavos unidos de Norteamérica. Tengamos nuestra madre, la ley madre, que es la constitución de la república. Que no haya sido objeto de cambio desde hace dos, tres siglos atrás. Todavía la constitución de los Estados Unidos es la misma constitución del siglo XVIII. Ciertas enmendaduras que aquí le llaman, este, este, ciertas enmendaduras a la constitución, simplemente lo que se hace. Cuando todos quienes algo conocemos del derecho, sabemos que esto va, es mutante, es cambiante al sistema en que se va, que se está viviendo. Por ejemplo, las leyes siempre tienen que estar de acuerdo al adelanto de la ciencia, adelanto de la sociedad. Y aquí, en este país, no hay grandes cambios, por cuanto es la mejor forma de poder controlar a la gente que viene después. Y es la mejor forma de controlar al migrante que viene, que está viniendo ahora. Y eso, eso, eso es parte del racismo que se todavía se ve en los Estados Unidos. Yo lo he considerado, como siempre lo he manifestado, es un racismo y un celo que se tiene de poder dejar, este, el mando en este país. Un supuesto ejemplo, don Jorge, por ejemplo, las, los latinos que hemos venido ahora, es, hemos sido de la, una de las sociedades de mayor crecimiento en, en este país. Y es por eso que el celo de la clase política, de que el latino se pueda imponer en base al talento, en base a la, a la población en sí, pueda obtener mejores réditos. Ellos sostienen todavía que, que una persona que no tiene un papel, que ellos le llaman green card, no tienen un, un documento necesario, no es susceptible a, a ser un profesional en este país. Le llaman educación superior a muchachos de, eh, con talentos realmente extraordinarios para que puedan seguir en la universidad. Y todo eso en base a qué? En base a un celo de que se vayan a perder la hegemonía política y la hegemonía de mando. Imaginémonos, eh, que haya una libertad en cuanto a la educación, y que, eh, hablando directamente del latinoamericano, hayan, en este momento, imagínense, una cifra redonda, que hayan alrededor de cinco, eh, perdón, dos millones de profesionales acá. O sea, abriendo la oportunidad para que todos los puedan estudiar, habrán, se habrá quintiplicado la, el, la población de profesionales latinos en los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar después de diez, quince o veinte años? Cuando los latinos realmente haya gran mayoría de latinos profesionales. Ese es el temor que tiene el, el, el anglosajón que viene primero y que le, y que le, y que le pone obstáculo para que la persona pueda superarse. Eso realmente es parte de un racismo que ellos, ellos, ellos están, ellos están manteniendo por cuanto, hay otra, hay otra salvedad también en esto. Por ejemplo, el, el, las personas, eh, los hijos de los anglosajones, casi el, el, solamente le está siguiendo la educación superior, a lo mejor un veinte o treinta por ciento. El resto no está siguiendo la universidad de los hijos de los anglosajones. Y si usted recorre las universidades en diferentes partes de las, de la ciudad donde usted reside, usted va a ver que más del cincuenta por ciento de los estudiantes de las universidades son extranjeros. Vienen de diferentes partes, ya sea de Europa, de Asia, de la América Latina. En todo caso, y si se abre, eh, el, para que el muchacho indocumentado pueda estudiar, imagínense, casi sería un ochenta por ciento de gente extranjera estudiando en las universidades. Y eso conlleva, ¿qué? A que la sociedad en el futuro vaya a tener una mayor hegemonía de la gente extranjera que ha venido a los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, la gente que vino primera, la, la, la gente que vino de, de Europa primera, y los descendientes de ellos son celosos de poder, de perder, de no perder la hegemonía en este país. Abogado, ¿y usted qué piensa? ¿Que a pesar de, 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 digamos, es racismo o es miedo? Vea, el miedo de la persona mayor le inculca a los hijos, eh, ese tipo de miedo, y lo envuelve con un racismo. Si usted ve en las escuelas, si usted ve en las escuelas, si usted ve en las escuelas, aquí en este, aquí, por ejemplo, en, en, en Orlando, hay ciertos sectores todavía que desde la, desde la, desde la, no del quien, de la, de la escuela junior, de junior high school, ya empieza a haber entre grupos de gente racistas, ¿verdad? Y ya, eh, peor ocurre en el, en, en el high school, en el middle school, y también en el high school. Y eso va conllevando, va llevando, va acarreando hacia, hacia la persona, para un rechazo de esta gente, a las personas que bien, han venido después a este país. Y eso que es cierta parte del racismo. En nuestro país, usted verá, don Jorge, que casi no se ve mucho esto. Sí, yo ya creo que no. En nuestro país, yo creo que ya hace unos 10, 15 años atrás, no vemos mucho el racismo. A veces hay un poquito de regionalismo, que es otra cosa, no, no es un racismo como lo existe acá. A veces existe un poquito de... Sería regionalismo, parece, ¿no? Sí, sería un poquito de inconveniente de acuerdo al sistema, eh, o de acuerdo a la forma como se vive en determinada región, ¿no? Y a veces hay un poquito de regionalismo en cuanto al tirijala, en cuanto a los beneficios que uno quiera tener de una u otra región. En todo caso, en ese, en ese sentido, en Ecuador estamos, pero muy, muy, muy avanzado en cuanto al regionalismo. Tenemos una cultura social muy superior, eso sí lo digo con voz alta, que lo que existe en este país. Esa cultura social en América del Sur, estamos un poquito muy superior en cuanto a la cultura política, también estamos un poquito superior con respecto a este país. Y todo eso por los celos de que no quieren perder la hegemonía aquí la gente que llegó primera, don Jorge. Claro que sí, yo pienso de la misma manera, abogado, pues muchas gracias por su pequeña reseña del Día Internacional del Racismo. A todos ustedes, muchas gracias. Y recuerden que estamos aquí todos los sábados a partir de las 4 de la tarde y pueden comunicarse al 407-418-8300. Por cierto, abogado, me llamaron por el...